Aloha chavales que tal estáis, soy Milo y vamos a divertirnos un rato con borderland 2 me da a mí que voy a intentar esta misión desde el principio pero como me alargue mucho cojo esto viajo y y voy a subir de nivel porque soy nivel 21 debo ser en torno a nivel 26 así que no lo voy a dudar sabes me parece a mí que es lo más sensato y creo que es lo que debo de hacer no hay nada más que decir disculpad ayer que se me escuchaba doble a muchos os la pelará pero a otros no entonces el equipo que envió al pueblo de ovejas ha regresado señor habrá ido todo bien no no del todo no han podido asegurar el punto alto alto me lo repites solo volvió con vida un miembro de las tropas de ocupación tenía las dos piernas rotas había perdido un brazo y al parecer se volvió loco a causa de una insolación no 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 ayer fuimos a lo loco esto nos lo saltamos venga ya subimos al nivel 22 a ver dónde está el otro ah estás ahí Hola Oscar Sí, 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 oí en ningún momento dije que no iba a hacer directo Vamos a lootear esto bien Vamos a coger este arma, nada Vale, vamos a ponernos el puntito este Vamos a canjear un código Precisión Vamos a ponernos esto Y vamos a dejar salir de ahí Vale, confirmame si se me escucha doble Ayer no me dijeron nada a nadie, tío Yo he comprobado ahora, no se me escucha doble Pero no se sabe Gracias Black Drama A ver, vamos a... No, tío Sé que por aquí no tengo que venir Pero bueno Queda uno vivo Tengo algo para ti ¿Qué dices? Queda uno vivo Ahora destrujan ¿Qué? Ahora, ahora, hasta ¿Quieres me denkt ? ¿Quién es en Falcon 11? Hora Deja de correr ¡Vaya golpetazo me ha dado! A ver, vamos a recuperarnos y a ver que venga el buitre este que le voy a plantar un cohetazo. Que venga aquí de frente. No viene. Pues tú, fuera. ¡Matar! 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 No se te escucha doble. Tranquilo. Gracias. Vamos a recargar esto. Eh... Como no subas un poco de... Sí, 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 sí. Ya... Vale, pelo. Joder, macho. He fallado dos cohetazos brutales. Es que no quiero que me salgan. No quiero avanzar mucho más. No quiero que me salgan muchos más enemigos. ¡Vamos! ¡Va! ¡Vamos! Vamos a lutear. Y si me salen más enemigos que luteas me espero. ayer estuvimos intentando el bunker por eso estoy haciendo esto para tratar de conseguir nivelcito un poquito si quieres unirte compañero black drama agrégame y por aquí tiene que haber más mierda si ya estaría aquí no 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 vale subirán por aquí subirán por aquí oye se queda uno ahí justo a ver que tal el manual no pero ahí ni de broma le doy que dices se acaban de caer ellos vamos a terminar de lootear esto me ha encantado que se mueran ellos solos esto no puedo vale vamos a recargar los armas a ver si aquí arriba hay algo venga cógete que pensó que me voy a quitar el lanzacohetes este es de seis mil y pico y este es de ta 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 vamos a coger este por esto mejor gracias joshua reyes que tal estáis chicos a ver que tal estáis chicos no no me tires tío me cago en amar black drama mola tu nombre tío hiperión dice que la vida es para los vivos y la muerte es algo a evitar como sea es que de esta tengo muchas balas entonces eh por aquí se puede bajar ahora algo de loot me dará ah que este no lo mate que dices no me lo puedo creer ah que me están atacando ahora desde arriba estupendo y por aquí por qué no vine el otro día vamos a lootear esto primero tengo todas recargadas vale vamos primero con el franco vamos con esta venga ya venga ya venga ya pera mia caminos no eres nadie 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 no nos desearía a todos Vale, aquí me queda lootear esto. Joder, de la escopeta, tío. Milu, tienes modelos... Tienes modelos para desbloquear. Y eso de quito inventario. Tengo modelos para desbloquear. ¿Cómo modelos para desbloquear? ¿A qué te refieres? ¿A qué te refieres con modelos para desbloquear? ¿Qué es esto? Porque aquí nunca había venido. Nivel 24. Es que estoy muy por debajo. Estoy dos niveles por debajo de lo que debería. En el inventario. Modelos para desbloquear. Desbloquear. No sé. Bajo un poco. Hay unos cilindros que se podría decir con línea. Entiendo que son estos. Le das clic para desbloquear. ¿Y para qué sirven esos modelos? Duda, ¿eh? Acabas de desbloquear un nuevo modelo para tu personaje. La próxima vez que visites la estación de cambio... Ah, para cambiar mi imagen. Vale, se me la chufla. Es otra escopeta. Vamos a recogerla, pero... No quiero ponérmela. ¿Qué tenía aquí? Tenía esta. Esta me ha malado. Vale, por aquí no puedo bajar más. Así que guay. Vale. A ver si vuelvo a ver al enano. Gracias por avisar, tío. No sabía a qué te referías. Nos vamos con A3. Nos vamos con A4 y vamos a darle... Porque este... Ah, no. Si este es de los míos. Que me tiene una exclamación. No puedo saltar aquí. Pero que hace ese. Voy a hacer su secundaria, venga. Así trato de subir un poquito de nivel. Voy a ir todavía al bunker. Donde los ángeles temen adentrarse. No está mal este arma. Tiene buena cadencia. Hacen mal daño. Eso sí, la dispersión de bala. Brutal. ¡Pisotearte! Hora de jugar. ¡Pisotearte! ¡Pisotearte! ¡Saludar al dolor! Me gusta mucho. ¡Bien! ¡Has cometido! ¡Estaba tan cerca! ¡Preparad suerte! ¡No sabré su ritmo! ¡No deberías haberlo hecho! ¡No puedes! 18 balas de esta. ¿Quién me va a estar lanzando misilacos? ¿Qué me estás contando? ¿Que ha explotado? Vale. Vale. Vamos a... ¿Hay nada más aquí que lotear? Parece que no. Vale. Vale. Vamos a ir recargando. He pasado de largo. Aquí. ¡Ser regalo! ¡Ser hora de regalos! ¡Aplastar con dientes! ¡Tú dejar de luchar! ¡No me vas a privar de mi diversión! ¡Aten! ¡No volveré a ponerme en casa! ¡Fuachal! ¡Mira! ¡Está buen, la santísima trinidad... ¡Venga! ¡A tomar vientos! Eso es sin mi escudo. ¡A tomar verdad! ¡No cojo nada de esto! vamos al 1 un buitre me interesa el buitre y y y y y ¡Ah! ¡Toma en toda la cara! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Duele el cerebro! ¡Electrizante! ¡Se arrepentirá! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No adiós! ¡La maldita pila! ¡No! ¡Me mata! ¡Me mata! ¡No! ¡Me cago nada mal! ¡Ni rodilla, ni brazo, ni espalda! ¡En la cara! ¡A ver, vamos a coger este punto de control! ¡¿En la cara a cara a cara?! ¡Harto de esperar! ¡No quiero esperar más! ¡Tiro en la cara! ¡Tiro en la cara! ¡Sí! ¡En la cara! ¡Hazlo! ¡Dispárame en la cara! ¡Cara, cara, cara! ¡Ya! ¡Balas en la jeta! ¡Las quiero! ¡Los no! ¡Gracias! No, tío. ¡Preparado! Acaban de dar una misión secundaria por dispararle a un tío en la cara. ¿No hay más? ¿Me estás diciendo esto en serio? Destroza una... ¡Oh, mira! ¡Vaya misión secundaria, tío! A ver. Aquí es la misión que hicimos de lo del tajo. Me van a dar otra misión por esto. Seis. Siete. ¿Y dónde está la nueve? Ahora estoy. Voy a buscar todas, tío. Si solo me faltan dos. Lo último que tal era lo de... Por cierto. Hola, compañero Oscar. ¿Dónde están el resto de... de esto de tumbas? Ahora, otra misión principal en oasis. Creo que otra misión principal en oasis. Sí, principal solo me marcaba esta. Yo creo que no me he saltado ninguna misión principal. Más que nada porque... Siempre se ha quitado... Aquí, nada. ¡Ey! Espera. Ahí me marcaba aún algo. Tengo mejor. Esto ya lo has cogido tú. Ah, bueno. Tengo misiles aquí. Por coger. ¿Aquí dentro? ¿Qué pasa? Si nos metemos... ¿Alguno más tiene que salir de enemigos, tío? Vale. Algo de vida, algo de dinero. Mira, esto está abierto. Que antes no... no lo estaba. O eso creo que... no estaba. Ahí sabía yo que algo más había. Vale. A ver si ves alguna... tumbita, tío. A ver si... Si puedo terminar lo de las tumbas. Porque ya que estoy... me hace gracia, tío. Por cierto, Oscar. Te acepté lo de... Lo de... Discord, tío. ¿Por qué no nos sentimos famosos al Discord? Y así vamos hablando. Aquí hay mogollón de pasta, material. A ver, aquí dentro no creo que haya tumbas. ¿Se puede subir a la silla de esto? Aquí arriba se debe poder subir. A ver. Esto yo creo que antes no estaba abierto. Cuatro mil de vida, tío. Cuatro mil de pasta. Cuando ya antes... Había quedado sin pasta. A ver, aquí... Creo que esto... El otro día no estaba abierto. Bueno, el otro día creo que fue ayer. Tenemos que tenerle a todas las armas a tope. La sillita del rey tajo. A ver, vamos a ver aquí. A ver, la número tres es mejor. Esta tiene más daño. Pues la voy a cambiar, ¿no? Cuatrocientos treinta y siete. Esta tiene más precisión, pero bueno. Tiene más daño la otra y bastante. ¿Y esta qué? Este rifle... Es mejor que el mío. Tiene menos daño. Claro, es que este... ¿Quieres que no? Bueno... Pues nada. Vale. Si quieres mañana en tu directo largo nos metemos al Discord. Vale, ok. Oh, y este tiene buen... ¿Has encontrado por casualidad las tumbas? Me faltan dos tumbas. Así que ahora vinieron los amigos de mi... Ah, vale. Ok, ok. Pero tú me estás escuchando, ¿no? Así que guay. Hay por aquí tumbas escondidas. Tío. Venga, ya me caigo ahí. No me fastidies que voy a perder... ¿Cuánto? Cuatrocientos, quinientos... Por revivir. La corporación Hyperion quiere recordarte que el más allá es extremadamente aburrido. No quieres ir de visita por allí. A ver... Por aquí no hemos venido. Por aquí tiene que salir algún enemigo más. Ah, mierda. Para, 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 para... Para, para, para... Dale, calorcito. ¿Solo había este tío? Ojalá. Ah, y el Viltre que me atacaba antes. ¿Dónde estás? Sí que es cierto que la mira esta es una mierda, ¿eh? Mira a quién tenemos aquí. Y se mata él solo. Mucho daño, ¿eh? A mí la experiencia de este... ¡Inicio! ¡Veo hormiguitas, aplastadlas! ¡Budo! 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 Se están matando entre ellos. Se me están quitando bien la experiencia. ¡Budo! ¡Budo! Oh, lo de Rudy a otro. No es 25, tío. Ha pasado de largo. Eso no. Ese me ha dado, y me ha dado que es lo lindo. ¿Más 18 dólares? Ah, que ya no está aquí mi compi ha bajado. Pues nada, voy contigo. Menos sabía que te habías bajado. Es que ayer esto nos lo saltamos, porque soy bobo tonto. Necesito un franco mejor, eh. No, 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 sin acercarnos. Coge el punto de control para que no aparezcas muy lejos. ¿Y esto lo puedo usar? Venga ya. Mira, 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 mira. Casi no gasto balas, tío. Mire, ahí vamos. No. No no es nada. Joaquín, pero sí. No ollut nena. Pues que ya no hablamos de reloj. Noige. De acuerdo con esto, la pega de 설명os ha ayudado a la cajita y la sale de los gatos con la NoOOOOOOOOOOOOOOOOO. Y la25 will be on my arm song. ¡No hay available! nawetJD3r3r4r2r3r3r3rr3r2r3r3r4r3r3r3r niew agora. Más críticos seguidos, no puedo disparar Venga Pues el más Vamos a Gabriel a la red y a alguno en fondo Vale Venga ya, ahora que me bajo sale un buitre No me lo puedo creer No, no te drogan, no subes más Ha destrozado la silla mágica Venga Se ha tirado uno de ellos Vamos Voy a acompañarte Voy, voy, voy Pero estos en verdad yo los había matado ¿Será porque te has metido tú? ¿O porque hice la misión secundaria o algo así? Si ves alguna tumba, veis, a ver Que quiero hacer lo de las tumbas, tío Ahora que tal, me hace ilusión que me quedan solo dos Ahí no veo ninguna ¿Dónde hay tumbas, tío? ¡Viene un buitre! ¡Bien! Ah, es que el otro Molaba, en verdad Amigo No entiendo por qué salen estos otra vez En verdad ya no es de aquí ¡Tú! ¡Para! ¡Ya me ocuparé de ti, Lua! ¡Ah! ¡Qué malos nos vienen! Casi cogemos Experiencia ¿Dónde está? ¡Aquí, coño! ¡Aquí, coño! A ver, ¿dónde está? ¿Qué te ayudo? ¡Silencio! Falta uno. Este creo que antes subía aquí. Joder, macho. Si, ya subía aquí. Donde no subí fue aquí. ¿Y esto qué? Si quieres vamos a ver si ya hiciste la otra misión principal. ¿Cómo se llama? Que lo busco. ¿Sabes cómo se llama? Porque lo puedo buscar aquí. No he descubierto, no he descubierto. Misión secundaria, misión secundaria, secundaria. Todas son secundarias, tío. Es que a oasis creo que nunca ha ido. Ah, mira. ¿Dónde está? Ah, no. Estás en la que estoy. Mira, esto está completado. Tuh, tu, 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 tu. Fua, a nivel 22 y lo que me da. Vale, sólo una chorrada, eh. Vamos a buscar aquí las tumbas, porque me faltan dos tumbas. Había aquí unas cuantas seguidas. Ya que estoy me hace ilusión conseguir esta mierdecilla. Bueno, si aquí no he recogido todo el material. Por aquí tampoco. Aquí están las tumbas, voy. Voy. A ver, vamos a coger esto. Vamos a ver dónde está el compi. Vale, esto es... Sí, sí, te veo, te veo. Pero no me dispares. No gastes balas. Anda, coño. Vale. A ver qué me dan. Desafío completado, sentencia. Un rango cabronazo. Vale. Tonto no sé qué me ponía. ¿Qué me ha dado con esto? No, no me ha dado nada, tío. Pues nada, he conseguido un algo que no sé para qué sirve. Pensé que me iba a dar un punto cabronazo. Ah, entonces tú dices que pasemos de enfrentarnos otra vez de ir a Bunker, ¿no? Porque es que tenemos que subir a nivel 26. Eh... Viajamos y ya está. Viajamos aquí y punto. ¿Qué te parece? ¿Y este? No puedo hablar con él. Mi primo me vendrá mañana. Ok. ¿Y este por qué no me deja hablar con él? Lo estoy dando. ¿Por qué no me está dejando este? Oye, ven aquí a ver si tú puedes hablar con este. Ponernos el roco este. Te deja. No hacen nada, tío. Pues nada, vámonos. Vamos a... A Santuari. A ver. Oasis. A ver, vamos a Oasis. A ver si lo conozco. No, yo creo que aquí no he estado, eh. No, confirmamos que yo aquí no he estado. Hace mucho tiempo había un tesoro enorme en el desierto. Los buscadores de la cámara lo encontraron y mataron a los malos. No, 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 no. Así no se empiezan las historias. Pues yo creo que es muy chula. Yo creo que esta semana no comes. No, una buena historia. Hay que empezarla así. Esta es la leyenda del tesoro perdido de las arenas. Un tesoro tan grande que los hombres teñían de rojo las arenas con tal de encontrarlo. De una reina pirata valerosa y mortal que no se detendría ante nada con tal de conseguirlo. De un monstruoso leviatán. Y de los buscadores de la cámara que se adentraron en el pueblo desértico de Oasis sin saber los horrores que les aguardaban. ¿Ves? Así se hace. Lo mío era más corto. Tu vida sí que va a ser corta, asqueroso huérfano. Vale, entonces... Te doy la bienvenida a mi querido Oasis. Y ahora si no te importa... ¡Sálvame de esos sucios piratas de las arenas que me quieren robar el agua! Vale, creo que tengo todas las armas recargadas. Nivel 21, vale. Muchas gracias, Julio. Me ha desplazado aquí donde no está escrito, eh. Tío, necesito un Franco mejor, eh. ¡Granuja! Vale, entonces entiendo que aquí como soy nivel 22, algo mejor del nivel 2, ¿no? Bueno, encima pregunta, ¿por qué vendría yo aquí? Pues mola, está guay hecha la ciudad, eh. Creo que me está dando semejantes combatos. Creo que me está dando semejantes combatos. Pero no, no, no... No, 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 no. Abre el comenzo. ¿Dónde está? ¿Está arriba? Sin barba Gracias ¿Dónde estás? ¿Qué? ¿Me has revivido tú o una habilidad que tenés? Muchísimas gracias Sí, 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 sí Ahora que mi agua está a salvo Podemos hablar en persona como... Ah, tú me reviviste, vale ¿Qué es todo ese jaleo que viene de Oasis? Anda, ¿es un buscador de la cámara lo que veo? Soy la Capitana Scarlet Y algo me dice que vienes a por el tesoro Igual que yo Eso nos deja dos opciones Podemos cooperar O bien Matarnos entre nosotros O las dos cosas Ven a verme a Bormwater, ¿vale? No, mierda Dejaría... Soy Shade ¿Y tú? Tú eres la persona más alucinante que he visto en mi vida Por favor, no te vayas Shade Lo vendo yo Tú, 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 tú Los que buscan la cámara son mis mejores clientes Por aquí hay otra... No tengo munición, así que espero encontrar munición por aquí ¿Esto qué? Si no has derrotado a un Serafín guardián No tenemos nada de qué hablar Solo acepto cristales de Serafín Ve a matar a un guardián ¿Cristales de Serafín? La Virgen María, qué exquisita es la gente A ver Vamos aquí Vale Vale Y recuerda Nunca cerramos Buena suerte Te remendaré siempre que lo necesites Vale Vale Ya voy, compi A ver si Esto me da 16 dólares Y por aquí ¿Y por aquí qué? Ah, esto es para cambiarme Va Vale Pues En esta misión Sí que debemos ¿Qué haces? ¿Te mola? Ah Que has comprado un arma La gente de Oasis de Dallas Si buscas el tesoro de las arenas Debes hablar con la Capitana Scarlet Se ha sentado en Warm Water Para llegar allí Necesitas un esquife de las arenas Coge el mío Es lo menos que puedo hacer Por la persona que ha salvado A los muchos habitantes vivos de mi pueblo ¡Eres el nuevo más! Vale No Tengo que ir hacia allí ¿La he liado o qué? ¡No! ¡No! ¡Que mi esquife de las arenas Ha explotado por la cara Y te ha dejado tirado en Oasis conmigo! ¡Vaya hombre! Pero mis amigos de Oasis Tienen piezas de recambio Para el esquife Están vivitos y coleando Voy a hablar con ellos Pero ten cuidado Si pones un pie en la arena blanca Las alimañas del desierto Te oirán y te comerán Y entonces Ya no podrás venir A echar el rato conmigo A ver Madre mía Otra persona que sale de Oasis Para venir a hablar conmigo Y también es muy atractiva Ja 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 Esa es la señorita Blavis Ten cuidado Le tira los tejos A todo lo que se mueve Siempre me hace sentir Como si fuera un cacho de carne Hace tiempo le regalé Un evaporador de refrigerante Cógelo No jodas Tengo que ir Gracias Primón Pero ¿Qué me estás contando? Solo te falta Hola colegas Soy Jennifer Ropa y chico Geniste y cotilleos Ja ja Esta es Jennifer Una chica maja Pero muy ingenua Creo que tiene un propulsor magnético Que te vendría muy bien Para el esquife Vale Ya lo cogiste tú Por lo que veo Hombre Muy buenas ¿Cómo estás? Venga Yo voy al siguiente Al último Soy la alegría De la fiesta ¿Sabes cuál es la diferencia Entre un escar Y la falta de agua? Ninguna Porque los dos matan Este tío es la monda Yoko Yoko me pidió prestado Uno de mis reguladores de presión Para sus monólogos Si lo encuentras Quédatelo Hola persona Hoy me siento muy bien No estoy nada muerto de sed ¿Y tú qué tal? Ah Has conocido a Lionel ¿Cómo vas Lionel? Pues no me muero de sed A mí me lo vas a contar ¿Y la familia? Pues están Fin de la grabación Una historia estupenda Lionel Colega Creo que Lionel Guarda un condensador Para el motor Por ahí cerca Es todo tuyo ¿El motor del condensador? Ah Ahí abajo Me cago en tu madre Me cago en tu madre ¿Dónde está ¿Dónde está? ¿Hay que ir para allá? ¿Qué pasa? No hay ninguno de los enanos para matarlos. No hay ninguno de los enanos. Y todo gracias a los encantadores ciudadanos de Oasis. Suerte que tenemos tanta agua. De lo contrario, habrían muerto deshidratados. ¡Ja, ja, ja! Por favor, instala esas piezas de recambio en el esquife de las arenas. Luego podrás escanearlo y generarlo en mi estación. A mí me van a gustar algunos cofres. No he entendido eso. Por cierto, mañana mi intención, que me he dado cuenta de que hay un desafío de la Royale, lo voy a tratar de hacer. ¡No! 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 ¡Maravilloso! ¡Pulse ese botón para que la estación inicie el escaneo digital! ¡Si quieres! Hola, ¿por qué no me deja? ¡Ah! Esa es la otra. Compra aquí si quieres vivir. Bienvenido a la clínica. Bien, ya puedes generar un esquife de las arenas en cualquier estación. Pero es muy importante que vengas a hablar conmigo antes de ir a ver a la Capitana Scarlet. ¡Adiós! No, si en realidad no quería nada. Es que me gusta estar contigo. Vale. La Capitana Scarlet lleva varios años buscando el tesoro perdido de las arenas. Deberías ir a hablar con ella en tu esquife. Tienes mucha tarea. Tienes mucha tarea. en comparación con el mío, espera que tenemos aquí bichos vamos a matar a estos bichos vamos a matar a estos bichos ¿dónde está el otro? ¿se supone que hay uno aquí? vamos a matar a estos bichos ¿dónde has ido? se supone que estoy en la misión principal ¿no? vale, sí, misión principal pues nada, este desplegado ¿quieres conducir o lo subo yo? vale, atropellados ¿se maneja bien esto? toma pero estos han solo 19 de experiencia, tío, qué pena ¿por aquí? espera, ya te vas ahora que empezamos a congeniar sí, tío, me has mandado tú a la misión, así que... pues nada, vámonos ahí el compil ya se bajó no no si quieres hay aquí para comprar ¿Qué más apunta con esto, tío? A ver, vamos a lutear esto, ya que les he matado. A ver si nos han dejado algún botín pirata guapo. Vale, tú te vas directamente a la fiesta. A ver si nos han dejado algún botín pirata guapo. ¡Te voy a hacer un sabor con tu piel! A ver, pirata de mierda. ¡No! 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 ¡Ugh! ¡Urgh! ¡Ugh! ¡Oh! ¡Silencio! ¡Ugh! A ver que te arraigo. Vale. ¿Y esto qué? ¿Antes con lo de los cofres te referías a estos cofres de aquí? Porque estos vi uno nada más entrar en oasis. Ah, vale. Algunos te traen sorpresa. Uh, suena bonito eso. Ay, mierda. Esta no la recargué. Esta escopeta no sé si se me ha quedado... ...desfasada. No sé si ya hace poco daño, ¿eh? Igual tengo que buscar otra escopeta. Solo que estos salen algo peor. Quizá es porque estoy acostumbrado a los otros. Aquí te has te olvidado de uno, güey. Pero quizá sí se vea algo peor. Ya voy. Eh, ¿por qué activas eso, tío? Más has gustado, güey. Venga, pues... Ah, pues... Conduce tú. 160 por una nueva... ¿Tal? ¿Tal? ¿Ese esquife viene de oasis? Aliados. Pues es... Muy bien. Veamos. Sandman quiere tu pieza de la brújula, zorra. ¡Dánosla! Y encima me atacan. Genial. Estupendo. Oye, no, que no. Oye, tú. Si me echas una mano con los chicos de Sandman, haré que merezca la pena, ¿de acuerdo? ¿No? Pero cuantos... Eh... Ah, coño. Que pensé que eran amigos, tío. Falla, amigo. Falla, amigo. Aunque le apunta al... Que conduce o tal, déjole. ¿Están todos muertos? Bien. Sube aquí arriba y hablaremos de negocios. Vamos a coger esto de aquí, o no. Aquí te dan una escopeta, perfecto. No, el vehículo no. Me voy a rechazar ahí un poquito de experiencia, ¿no? Sí, 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 aquí estoy looting. Aquí hay... Tú estás haciendo como mi historia, ¿no? O a ti también te cuenta para tu historia. Duda que tengo. Aunque estés conmigo y yo lo haya puesto, pero... Cuenta igual, ¿no? A mí también mejor. Vale, genial. Digo, aún encima... Es mejor que no robes a Scarlett si tienes cariño a tus pulmones. Pues, hombre. Algo de cariño sí tengo. Lo has hecho bien. ¿Eres un buscador de la cámara? Nunca había visto ninguno. Las armas, el poder... Todo eso me fascina. Si buscas el tesoro de las arenas, hablas con la persona indicada. ¿Pero dónde están mis modales? No me he presentado. Me pasa mucho, perdona. Soy la Capitana Scarlett. Vale. Encantada. Te está... Ya soy viejo para ello. Joder. Que es este! Eh... Ven abajo. Ah, que si le das a eso te sube arriba de todo, directamente. Que vago eres, tío. Te voy a viajar ahora. Vale. Vale, la que me acaba de dar es esta. Sí, pero esta es 68 por... bueno. No sé si me compensa, eh. Precisión sí que tengo mucho más con esta. Pero de daño no sé, eh. A ti te dieron otra. Quizás sea por el nivel. Ant-Man. Pues vamos al cocheciño, ¿no? No sé si. No sé si. Mola que no te hagas daño. He caído. No sé si no, no sé si me hagas daño. No sé si me hagas daño. No sé si me hagas daño. Vale, vamos a ver dónde está este. Ah, está donde estábamos. ¿No? Tenemos que ir... Bueno, vamos por aquí. Creo que se puede llegar por los deslizados. A ver si abrimos mapa. ¿O qué? No sale ninguno aquí. ¿Atacarnos? ¡Qué rabia, tío! ¡Venga, loco! Pero que me... Lo siento. Acabo de flipar. Pero que ponga un aviso o algo, tío. Yo no me meto por ahí, sino... No debí confiar en ellos. A ver, coño. Ahí. ¿Por dónde me he metido? Que no me deja... Sí, sí, sí. Vale, pues voy a ir por donde... Perdona, ¿eh? No era mi intención eso. Vamos a coger este dinerito. Ya que nos los dan. Acabo de flipar. Acabo de flipar con... Los rayos esos. Que supongo que no se podrán evitar. Ya, ya sé. Y que te matan... Para que vayas bien, pero... Ojalá, podrían ponerlo de otra manera, ¿no? Tengo que ir por aquí. Todo recto, sí. Pero tú no sales viva, ¿no? ¿Otra más? ¿Otra más? ¿Me estás retando? Uy, que la lío. ¿Tienes un momento? Estoy probando algunas coletillas nuevas y necesito tu opinión. ¡Ah, bien tampoco, agrumetillo! ¡Yo, ho, ho! ¡Largad la vela mayor! ¡Pasadlo por la quilla! ¡Sacúdeme el mástil! Eh, no. La última ha sonado muy mal. A ver. ¿Tenemos que ir por aquí o no? Si te preguntas por qué te envío a matar a Sandman en vez de hacerlo yo misma, en primer lugar, buena pregunta. Me alegro de ver que tomas la iniciativa. En segundo lugar, Sandman es bastante fuerte y tú eres prescindible. Así que, suerte. Por aquí no puedo pasar. ¿Es por aquí por donde tengo que ir? Sí. Eh. No se puede matar desde aquí alguno. Hay que bajarse. Más explosivo. Por aquí nada, ¿no? Buah, chaval. Lo has reventado en nada, ¿eh? ¿Qué te haces aquí bajado, tío? ¿Qué te haces aquí bajado? Buena la música, tío. Uh. Vaya pistoleo. ¡Toma! En el aire. Hay uno por aquí. Hay uno ahí al fondo. ¿Pero qué me estás contando? No te muestro. No. La nojé ya. La nojé ya. Vamos a terminar de... Vamos a lootear, creo yo. A ver si hay algún arma o algo guapo. Aquí no hay nada, tío. Vamos a... Vamos a terminar. Vamos a terminar. Oh, nena. ¿Esto qué es? Reliquia. Daño cuerpo a cuerpo, más 6%. Velocidad... Mejora la velocidad de la utilización. y mejora cuerpo a cuerpo. Es claramente esta, ¿no? ¿Tamaño de cargador? Pues casi prefiero el tamaño del cargador. Ya voy, ¿eh? Yo es que mi habilidad apenas la uso, tío. Quizá debería utilizarla más. Tú apenas looteas, ¿por qué no looteas apenas Oscar, tío? Hola, Guillermo... Guillermo-tón. ¿Qué tal estás, compañero? Ahora vamos a poner el franco. A ver... Tiene más daño este que el mío, ¿eh? Objeto del día. Imperión... Sí, Guille. Cambiame en petición y te metes. Oscar es un seguidor también. Espera, espera, espera. ¿Qué arma llevo? ¿Y mi franco? No jodas que he cambiado el franco. Ah, es este. ¿No había utilizado el franco nuevo? Vale, pensé que había utilizado el franco nuevo. ¿Qué? Aquí, ve, tranquilo. Vale. Ah, bueno, claro. Claro que lo he utilizado, tío. Estoy solto. ¿Qué? 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 Me cago en tu madre. ¡PREPARADO! 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 se ha metido en otra tal dos piezas fáciles no sé me da igual yo voy a continuar se debe de meter su amigo y me ha abandonado me lo has quitado a mi no pasa nada que está dentro de su derecho me sube el daño y es eléctrico pues para mi tamaño del cargador la única diferencia por aquí vamos con calma que me dijo ya gracias Dust ahorita veo se me paró el juego ah vale menos mal que en oasis ¡no se muere nadie de sed! porque si no me daría algo malo al ver ese pedazo de manantial es ¡Suscríbete! Es que la escopeta la estoy usando muy poco ahora Se supone que tengo que subir ahí ¿Y cómo? Ah, aquí coño No había visto ¿Por qué no me dejas ir ahí, tío? No 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 Pero estaba jugando también con alguien No 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 Dame balas. Es un gigantón. Vale, este no es de los que mato de dos. Tengo que matar, tío. Wow, wow. Ya entiendo por que me despierto de un canto. ¿De qué nivel es esto? El 23, pero... Qué pena, me queda nada. No, yo solo para subir de nivel. Y aparte de un boss, del boss me tiró. Vale, pues que fucking mierda, ¿no? Vamos a cambiar de arma. El boss entiendo al Sandman este. Fua, chaval. Vale, este está casi muerto. Preparad. Me falta uno, creo. Esto me da dinero. Apreta el F para lanzar tu engaño. Ya, tío. Nunca me acuerdo. Pero es que tampoco lo veo súper útil, eh. Quizá... No sé... Utilizarlo bien. Vale, en este estoy completo. Pocas balitas tengo de todo, eh. Me falta uno. No sé. No sé. No sé. Se le burro. Veraso error. Ff. ¿Quién le ha disparado? ¡Ay, ay, 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 que hay un artillero ahí, que me ha matado al esclavo. Me cago en su madre, tío. Guille, ¿me has enviado la petición? Vamos a ver. Vamos a ver si Guille me ha enviado la petición o no me ha enviado la petición. ¿Dónde está? Amigos. Añadir amigo, request. No me ha enviado petición, tío. Pues nada, yo continúo para bingo. Vamos a ver que se me ponga el juego, creo que sí, cuando tabulo se me queda... ¿Y qué tal que va todo? Ninguna de estas puedo lootear. Eso sí, ahora tengo más balas. Eso me parece brutal, cuando reapareces tienes más balas. No te parece que es Joseph, ¿no? Interesante. Añadir un granito. ¿Por qué? No te Bl میcha. Sinfes. me falta uno que no sé dónde está está como ahí no lo veo esto no nada marinero de agua dulce no veo más marineros así que vamos a bajar míralo hostia que me mata por hacer el tonto hostia que me mata hostia que me mata había por aquí algo de vida efectivamente no si esto es la escopeta ¿no haré? bueno amigo hasta luego yo no me voy a quejar si me vais a dar dinero será que lo necesito así que no me voy a quejar a ver vamos un último vistazo a esto que yo creo que nada he cogido ¿pero por qué se me ha quedado pillado? al carajo hace mucho tiempo sadman y yo estábamos así ah claro por la radio no me ves pues estoy cruzando los dedos así éramos coleguitas hasta que nos topamos con el viejo diario del capitán blade y averiguamos lo del tesoro perdido sadman y yo encontramos dos piezas de la brújula mística del capitán blade pero como soy así de tonta intenté apuñalarlo por la espalda literalmente se me partió el cuchillo él me pegó un tiro en la pierna y salió por patas pasé mucha vergüenza pero aprendí la lección no traiciones nunca a tus amigos hasta que estés segura de tener ventaja eres donante de órganos ¿no? nunca traiciones a tus amigos hasta que no estés brutal velocidad de recarga 145 135 3 3 113 con capacidad reduce salud máxima a ver como estoy ahora ya estoy en 372 tengo la obligación legal de decirte que no soy un médico de verdad ah vale ¿cómo que lleno? ¿qué acabo de liar? ¿qué acabo de liar? pero ¿cómo lleno? ¿cómo lleno? no 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 me fastidies tío que necesito escudo Te remendaré siempre que lo necesites A ver, a ver No entiendo nada, tío ¿Cómo vendo mis cosas, tío? Si quiero vender esto Esto Ah, que estoy a tope Pues vamos a vender un arma Vamos a vender esta Y ahora sí que podré comprar Este Vale, me abajo un poquito de la salud máxima No sé qué arma acabo de coger Qué arma acabo de coger Esto Otro lanzamisiles, tío No quiero otro lanzamisiles Es que tengo aquí uno de tres mil y pico Vale, acabo de comprar todas las balas Seré un poco tonto Por lo que veo Vamos a ir con el franco Vende algún arma y después compra el escudo Lo acabo de hacer Eh, o esa era mi intención Vale Veo alguno más No veo por ahora ninguno más Si veía alguno más por aquí En el mapa La silla esta ¿Le llaman escanciado? Me parto Venga ya Es mejor la que tengo Y de esta Es mejor la que tengo Te metes a la fiesta, bro Qué simpático, chavales En el enano No, 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 no Este es el rollo de acudecano Porque si es vulcanero Tranquilo Si te tira no pasa nada ¿Por qué me deja lootear si tengo todo, tío? ¿Te van a tirar las balas? O algo Es que no No me entra esto en la cabeza Porque si yo ya he comprado todas las balas De escopeta, por ejemplo Me deja lootear Yo no sé si te van a ti Estoy encantado con este subfusil ¡Señor! La clave de esos es dispararles a la botella, ¿eh? Joder, macho. A ti no. Ahí. Pero no vayas a lo loco, tío. Espérate. Te he dejado uno medio tocado para ti. Ahí está. El bucanero. Ahí hay un arma que no me deja coger por nivel. A ver, esto... Ah, no, no es un arma. Te dije que no te metieras. Ahora tendré que mataros a ti y a toda tu familia. ¿Y cómo vas a ver dónde vive tu familia? Está... Pasa de él. Se le va la fuerza por la boca. Vale, aquí entiendo que también hay... Ah, ahí arriba... No. 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 Oh, su munición. Aquí atrás creo que hay algo de vida. ¿Qué pasa? Donde tenemos que ir es aquí arriba. Vale, por aquí. Habrá que coger esa tirolina. Yo la verdad es que no sé si luteo también para ti. Radio de explosión. Radio de explosión. Venga. Ah, que se abre. Ya sé que había que coger una tirolina, tío. Vale. Sandman. Deberías haberte muerto cuando te lo dije. Ahora vas a saber que el dolor... Wow, dije Slip. Vienen trocitos pequeños. El cerebro de la operación. Venga, loco. No te preocupes por mí, le mato así. Vale. Silencio. ¡Al carajo! Silencio. 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 ¿Dónde están? Silencio. Silencio. Ojo. Voy a jamatarte hasta que mueras. ¡Satman está muerto! ¡Qué bien! Cuando le quite su pieza de la brújula ya tendremos dos de las cuatro que necesitamos para encontrar el tesoro. No tengo ni la más remota idea de dónde estarán las otras dos, pero bueno, algo es algo. Parte de mí se siente mal por no haber matado yo misma a Satman, pero mi otra mitad está muy a gusto aquí tirada, leyendo el último número de la rana justiciera. La rana justiciera... Va de una rana que lucha contra el crimen. Ah, aquí. Ya, 500 pavos. Tengo que... ¡Oh, genial! Ese tarado de oasis ha venido a por mí. Ahora vuelvo, diario. ¡Oh, mira tú qué bien! ¡Vuelve a Warm Water! Buscaremos la tercera pieza de la brújula y estaremos un paso más cerca de encontrar ese tesoro. Me voy a llevar este, ¿eh? Me gusta lo eléctrico, pero es que... Lo de Slug también mola, ¿no? Aunque, si te digo la verdad, vamos a quitar otra... ...de aquí. Vamos a quitarnos... ...este. ...y me cojo este. ¿Qué? ¿Bajamos por aquí? Ah, ¿esto es donde estábamos antes? ¿Y qué hay aquí que me marcaba antes uno exclamando? Otro mensaje en botella. ¡Has encontrado una de las botellas del Capitán Blade! En su interior debe de haber una llave. Esa llave abre un cofre. El cofre contiene botín. Con el botín puedes matar más cosas. Busca el cofre. A ver, vamos a buscar esto un segundo. Está ahí al lado, más que nada, pero está ahí al lado. Vale, me he hecho con armas mucho mejores de las que tenía. Vale, pues vamos por aquí, que es por donde estabas yendo tú antes. Tenemos que buscar algo aquí. A ver, ¿qué es lo que tenemos que buscar? A ver, ¿qué me ataca? ¿Lo encontraste? Pues... ¡Joder, macho! ¡Qué mala! ¿Y cómo has subido hasta ahí? ¡Hola, JPS! Por aquí. ¿Pero y dónde estás, tío? Vamos a bajar por el río. Salté de donde estábamos. Espera, que es aquí, es aquí, es aquí. 100%. Tiene que ser por aquí. Una X. Cabar, aquí está. La tripulación pretende amotinarse. Mientras yo vigilaba el barco, ellos encontraron en oasis al cocinero que fingí matar. Guau, pero flipa, ¿eh? Después de colgarlo, se pusieron a discutir. Han descubierto que nunca en mi vida he matado a nadie. Supongo que sacarán armas de la sala del tesoro y me dispararán por la espalda. Corrosivo, tío. Quizás deba dejar que lo hagan. Prefiero morir antes que eliminar a toda mi tripulación. Esta será la última anotación del Capitán Blade. ¿Qué? Sí. Me interesa esta escopeta. Vale, eh... Va, venga. Esta nueva... Pinchar, sacar, donde tiene más misterio. Esta igual hay que ponerla, ¿no? Pero esto que es un fusil... Pero tiene menos daño. Bueno, ya lo meditaré. Vale, volvemos. Entiendo que ya estoy otra vez en la principal. ¿En cuál estamos, tío? Vale, sí. Vale. Eh, va venga, vamos a volver, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! Introduce en el receptáculo los órganos que quieres donar. Vuelve cuando quieras. Se acaba de coger un franco... No, no, es peor el franco que tengo. Es mejor el franco que tengo. Comparar. Si, es mejor el mío. Compro las armas que no necesiten. ¡Quiero jugar! ¡Juego! ¡Gracias! 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 ¡God decide! Vale. 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 Venga, conduces tú. 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 Por aquí, conduces tú. Por aquí, conduces tú. Venga, 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 conduces tú. Agarra bien, conduces tú. Venga, 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 conduces tú. Muchas gracias